Muy buenas tardes a todo el pueblo indoreño. Quiero tomar un momento de su tiempo para hacerle un anuncio muy importante. Durante el golpe de estado en el 2009, me opuse a lo que yo consideré era un acto que violentaba la voluntad popular. Luego, en 2012, junto a varias compañeras y compañeros, con determinación, fundamos lo que hoy conocemos como el Partido Libertad y Refundación Libre. Desde un inicio, los principios de Libre fueron claros. Democracia, honestidad, tolerancia y transparencia. Yo mismo ayudé a redactar. Luché como muy poco para que el partido pudiera ganar las elecciones. Y en el 2021, cuando fuimos a las urnas, votamos por la refundación de Honduras. Lo hicimos lleno de ilusión y de esperanza. Sin embargo, hoy veo que esa ilusión se ha ido apagando poco a poco. Lejos de reconstruir el Estado de Derecho, este gobierno se dedicó a concentrar poder, a fomentar descaradamente el nepotismo, a utilizar la Constitución a su conveniencia y, sobre todo, a gobernar con odio y rencor, olvidándose de la reconciliación. Luego de los recientes sucesos y las declaraciones hechas por Rodolfo Pastor Pasquel, miembro del Tribunal de Honor del Partido Libre, quien ha dicho públicamente que estoy expulsado de Libre, este video es para confirmarles que me doy por notificado y que acepto mi expulsión de Libre. Es difícil soltar el proyecto que uno mismo construyó. Pero aunque me duela, mi expulsión era algo que se veía venir. Y se veía venir porque nunca estuve dispuesto a cambiar mis principios por un partido. Me expulsan porque saben que van a perder y no quieren elecciones transparentes. Acepto mi expulsión de Libre porque me niego a ser comparsa de la politiquería y del show mediático que nada aporta a nuestro país. Acepto mi expulsión de Libre porque la refundación nunca llegó y porque, en cambio, se ha ido construyendo la república de una familia, a costa de todos los hondureños. Hoy, Libre no es el partido que yo creí. Libre no es el partido que era en oposición. Libre no es el partido por el que luché. Libre, Libre ha cambiado. Hay hombres que están dispuestos a cambiar de principio para defender un partido. Yo no soy de esos, por eso me expulsaron. Mis convicciones y mis valores siguen siendo los mismos de siempre. Mi compromiso con el pueblo hondureño sigue intacto. Y quiero invitar a todas y a todos a ser parte del cambio verdadero. Un cambio que vea en serio y sin media tinta. Quiero que juntos le devolvamos la esperanza a nuestro hermoso país. El resurgir de un lugar está cerca. El cambio es posible. Cambio. El cambio es ahora.